¡Suscríbete al canal! En la escuela, o sea, la clase, los puntos de manera más divertida. No positivos y negativos, sino puntos verdes y rojos. Entonces, ¿con esos puntos podemos conseguir alguna cosa? Sí. Claro. Con los 50 incluso si llegamos podemos hablar con el profesor para decidir lo que queremos y podemos hacer una expedición. ¿Estos, por ejemplo, son los puntos? ¿Todos? Los premios. Los premios que hay. ¿Y con 10 puntos qué puedes conseguir? Cambiar tu monstruito. A ti te toca un monstruo aleatorio y tú te lo puedes cambiar. Vale. Y si luego, por ejemplo, en plástica hay alguna manera de escuchar las canciones, de elegir las canciones que se utilizan en clase. Claro. Con 35 puntos podemos elegir la canción para que la pongan en clase de plástica. Me he equivocado yo. 35 era para elegir la clase de inglés para trabajarla. Era para 30. La de plástica. La de plástica es con 30, ¿verdad? Sí. Muy bien. Arte en clase. Y con la de 50 podríamos elegir, por ejemplo, las gafas. ¿Queréis que profundicemos un poquito más con esto de clase de hoyo? Vale. Vale. Venga. Levantados y venid conmigo, por favor. Qué casualidad. Mirad, está aquí en la pizarra digital que vas de hoyo, ¿verdad? Sí. Primero entramos en nuestra clase. ¿Cuál es nuestra clase? Sexto. Sexto. Bueno, tenemos aquí una SDR de prueba vídeo. ¿De acuerdo? Y hemos hecho uno para el vídeo. Qué casualidad, ¿eh? Sí. Mirad, aquí tenemos a Azu, con su avatar, con su monstruito, que tiene cuántos puntos en total? Tres. También tenemos al David, que es muy mal, muy mal, ¿cuántos tiene? Cero. Pero, sin mal. Y ahí están con... Dos. Luego tenemos muchos de prueba. Y si hacemos clic, haz clic, por ejemplo, en prueba tres. Haz clic, que te vea yo. Y le damos un positivo por... Participador. Participar. ¿Verdad que bien? Ya tiene un punto más. Ahí. Ah. Y ahora, aprueba dos, aprueba dos. Le ponemos un punto rojo por... Por interrumpir. Por interrumpir, muy bien. Le decimos que no interrumpa. Entonces le sale un punto. Vale, y esto de ClassDoYo, ¿con qué maestros lo utilizáis del cole? De primera a sexto, pero nosotros con Raúl, el de Educación Física, el maestro. Con David, el maestro de inglés. Y con María, la profesora de Plástica. Plástica en inglés, ¿verdad? Sí. Muy bien. Otra pregunta que os quería hacer. Con un punto verde, ¿qué tenemos que hacer para conseguir un punto verde? A ver, damos algunos ejemplos. Por si nos portamos bien, por ejemplo, respondemos una pregunta difícil y nos dan un punto y ponemos un punto. Aperta fuerte, aperta fuerte. Y otro ejemplo, por favor. Con David, por ejemplo, los puntos rojos. Fuerte, fuerte. Por ejemplo, si estás distraído, como tramposo. Vale, un punto menos por tanto. Por no jugar con las reglas que toca con los juegos que juguemos, ¿no? Sí. Muy bien. Vale. Este botoncito que hay por aquí abajo que pone selección múltiple, ¿qué hace? Para elegir a varios. Por ejemplo, prueba 4, prueba 5. David. Y David, ¿qué le ponemos? Por ejemplo, si ellos tres en grupo han hecho un trabajo, le ponemos un punto positivo a los tres. Muy bien. Por trabajar. Por working, trabajando. Por trabajar. Muy bien. Y otro botón que tenemos, esto que pone toda la clase, ¿qué nos permite? Pues si quieres poner un positivo a toda la clase porque se ha portado bien. Por respetar las reglas de educación física. Por respetar las reglas de educación física. Pues elegamos un punto positivo. Para no estar tocándolos a todos, con prueba múltiple, ponemos toda la clase y se pone automáticamente. Y si quieres hacer una difficult question, una pregunta de estas difíciles y... Pues tenéis que darle al botón de al azar. Al azar. Al azar, a ver qué pasa. Un botón que hay aquí. Ah, prueba 4. Yo he tocado el prueba 4. Y si no lo acierta, pues lo quito, ¿no? Igual podemos hacerlo. Lo vamos a hacer al azar. Muy bien. A ver qué me toca. A prueba 6. Venga, acierta. Y si lo hace bien, difficult question. Y si acerta, acierta un punto positivo. Muy bien. Tenemos un otro botón. Conta, ¿qué? Contador de tiempo. ¿Y qué haces con todo el tiempo? Como un cronómetro. Sí. De acuerdo. Lo pones el tiempo. Es, por ejemplo, para poner el tiempo que tardan tus alumnos en sacar las cosas en material. Por ejemplo, para también terminar una tarea. Tenéis 32 segundos. Venga, venga. Venga, que se termina el tiempo. ¿De acuerdo? Sí. Azum, Izan, ve otro botoncito aquí arriba, que es el de... Ver informes. Ver informes. ¿Qué pasa si lo pulsamos? Pues que vemos las estadísticas de todos los alumnos o de uno solo. Por ejemplo, David. A ver cómo voy yo. Bueno, le voy a leer. Lo pichamos ahí y podemos ver... ¡Qué bien! Que lo hemos dado. El 90% es de trabajar, y el otro es porque está respetando las reglas de educación física. Muy bien. A ver si pillo... Y ahí pone el número de positivo, ¿ves? Y además, si le damos a toda la clase, nos salen las estadísticas de toda la clase. Las estadísticas generales. Un 9. Un 9. Un 9. Un 9. Excelente. Porque hay algunos... A ver, Azu, cómo vas. A ver. Azu. Uy, Azu. ¿Qué has hecho ahí en rojo? Pues que sin querer estaba hablando. Estabas interrumpiendo un poquito a un compañero, por ejemplo. ¿Vale? Muy bueno. Y cuando vengan los padres, ¿qué podemos hacer? Tengo una reunión con la madre de Azu. ¿Viene al cole? ¿Yo qué le enseño? Las notas. Muy bien. El comportamiento. ¿Vosotros creéis que los maestros tenemos esto en cuenta para las notas finales? Sí. Claro que sí. De hecho, el 20% de la nota nuestra de inglés es esto. Muy bien, muy bien. Lo que se habla aquí. Muy bien, muy bien. Una memoria, ¿eh? Bueno, pues nada. ¿Queréis que no juguemos nunca más con el clase de hoyo o continuamos utilizándolo? Continuamos. Continuamos, ¿a que sí? A vosotros os gusta eso, es el sexto, son más mayorcitos. Pero también os gusta que sí. Sí, sí. Pero a los de primero les encanta, segundo también, tercero. Creo que a los que os gusta a todos. Porque es una forma un poco más divertida. De poner las notas. Y, perdón que te corte, yo creo que los alumnos tenéis muy claro lo que el maestro espera de vosotros con esta aplicación. Sabéis lo que consideramos positivo y lo que consideramos negativo. Entonces las reglas del juego están mucho más claras. Es más fácil seguirlas y todo esto lo hacemos como, venga, va, pórtate bien. ¿O lo hacemos porque en verdad es mejor para vuestro aprendizaje? Es mejor para nuestro aprendizaje. Y vosotros también lo entendéis. Y os lo pasáis bien, más motivadores, jugamos todos. Y además cuando consigues ciertos puntos también hay unos premios. Exacto, que se van variando con las diferentes asignaturas en las cuales lo utilizamos, ¿verdad? Por ejemplo, si tienes 10 puntos, el avatar que te sale lo puedes cambiar, que no te gusta o no sea. Muy bien, perfecto. Y mira, si le doy más para abajo con Azu, por ejemplo, me sale aquí de cada maestro que ha utilizado la aplicación, cada uno de los positivos, a qué hora, qué día, qué maestro le ha puesto qué feedback, qué respuesta que se llama. ¿Ves? Muy bien, muy bien, muy complejito. Muchísimas gracias por enseñarnos todo lo que nos habéis enseñado, ¿eh? ¿Nadie qué? ¿Nadie qué? ¿Y habrá más o no habrá más? Ya lo hemos terminado. Habrá más. Habrá más. Mucho, muy. Venga, va, poquito a poco. Hay más vídeos, además. Pero no digas que es un secreto. Ya habrá más, ya habrá más. Venga. Adiós. Adiós. Hasta pronto. Hasta la otra. Venga, chao. Adiós. Adiós. Adiós.